Estamos en Puntualizando. César Juárez, procurador de la defensa del menor, habla sobre el caso del menor de 10 meses agredido por niño de 2 años en guardería de Chihuahua. Puntualizando. En el mes de mayo o junio aproximadamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos mandó un comunicado en que atendamos esta situación tan lamentable. Fuimos a revisar esta guardería denominada Mami. Situaciones que ahí vimos fueron realmente mínimas. Además, la Procuraduría de Protección, dependiente del Derechos Humanos, no tiene la facultad de cerrar ningún centro. De alguna forma nos hicimos acompañar por aquella autoridad que sí tiene la facultad, como es Pris y Pris y Pris. Ellos determinaron que no era necesario llevar a cabo el cierre, puesto que lo que ahí se encontró más bien fue una acción que tenía que darse parte a la autoridad competente, en este caso Fiscalía, para que indagara a los padres del menor. Aquí lo conveniente sería acercar a ambos partes, a los padres de nuestra parte de la Procuraduría, efectos de evaluar psicológicamente cuál es el entorno familiar. Presentan las primeras 50 unidades nuevas que se integran al transporte público en la ciudad de Chihuahua. Escuchemos a Joel Gallegos, director general de Gobierno y Transporte. Puntualizando. Hoy en punto de la una de la tarde, el gobernador constitucional del estado, Javier Corral Jurado, dará el banderazo de salida a las 50 primeras unidades del servicio de transporte urbano colectivo en las alimentadoras. Se renovarán 300 de un total de 371 unidades. Hoy inician en funcionamiento 50 de ellas. Anunciaremos asimismo el inicio de la capacitación de operadores y el inicio de unas mesas de trabajo para evaluar las 44 rutas del transporte. Es un día histórico en el que inicia el camino hacia el futuro que seguramente será el dotar a la ciudadanía chihuahuense de un nuevo sistema de transporte urbano colectivo. Inicia Secretaría de Educación, inspección en universidades privadas para garantizar calidad. Así lo informa Miguel Ángel Valdés, subsecretario de Educación. Puntualizando. Vamos a aplicar la ley conforme al acuerdo 279 de incorporación de las universidades privadas. Tenemos que garantizar que en el estado todas las universidades privadas ofrezcan el mínimo necesario de calidad que exige la ley. No podemos permitir que haya universidades que signifiquen un posible fraude a los padres de familia o a los alumnos. Trabajo que vamos a iniciar en esta administración por institución del secretario Cuarón para que no haya ninguna universidad privada que esté funcionando y no tenga el reconocimiento total y completo de la dirección de normatividad, certificación e incorporación. Continúa reparación durante este fin de semana de principal línea de abasto de agua el SAUS. Recuerde que el servicio se regularizará a partir de este domingo 13 de agosto en más de 150 colonias en la ciudad de Chihuahua. Así lo explica Mario Mata, presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento. Puntualizando. Estaremos realizando trabajos de conservación y mantenimiento en la principal línea de conducción que surte a la ciudad de Chihuahua, que es la línea del SAUS en Sinillas. Por lo cual estaremos trabajando fuertemente. Son dos principales puntos de ataque donde tenemos fugas hasta de 40 litros por segundo que equivale a dos pozos, con lo cual estaremos sustentando el abastecimiento de agua para la ciudad de Chihuahua. Más información en www.amanecechihuahua.gov.mx. Este es un informativo de la Coordinación de Comunicación Social de Chihuahua.